¿Qué es la jornada de fútbol? En una serie de canchas, una serie de juegos y una serie de talleres donde se va a jugar, donde siempre va a estar involucrada la pelota, pero que en cada instancia de juego hay una instancia de reflexión y vamos abordando diferentes temas. El tema, por ejemplo, de este año y que venimos trabajando mucho con secundarios y primarios es el tema del bullying, el tema del rendimiento escolar. Y entonces a través del ejercicio, del juego, buscamos generar esos disparadores, esas cosas que nos conectan con los sentimientos del otro, empezar a comprenderlas, en comprender las propias. Y a partir del juego, donde uno está permanentemente tomando decisiones, bueno, ejercitar esto, la toma de decisiones, el control del temperamento y estas cuestiones que hacen a la convivencia. Así que básicamente en eso consiste la jornada que estamos llevando adelante el día de hoy. Y también tiene una visita de una suerte de veedor de la UEFA, contanos un poco de eso también. Bueno, en el marco de los proyectos que venimos desarrollando, tenemos la colaboración de hace varios años de la Fundación UEFA para las Infancias. Y en ese sentido, el día de hoy es especial porque estamos recibiendo una visita que viene directo desde Suiza para observar y monitorear cómo venimos desarrollando las actividades y básicamente si los procesos que aplicamos y que estamos cumpliendo se corresponden a las perspectivas de derechos que tanto reivindicamos. Estamos hablando de la Escuela 80, me dijiste, una escuela de molino que está enclavada en el conurbano profundo, en el barrio periférico. ¿Cuál es la percepción? Mirá, la verdad que la actividad con la Escuela 80 viene siendo muy buena. Tuvimos un primer vínculo en una actividad similar a esta hace unos meses, después participamos con un taller en la escuela y la verdad que tanto docentes como directivos como los pibes, súper enganchados con la actividad, están muy involucrados y es el alimento que nosotros necesitamos para nada, para empezar a pensar nuevas cosas y nos gusta el vínculo. Ya hace años venimos trabajando, veníamos trabajando exclusivamente con las escuelas de educación especial, pero bueno, es muy positivo que a este programa de escuelas se sumen no solo las escuelas especiales sino también las escuelas convencionales del distrito. Esta jornada introduce fútbol, digamos, actividad física, charlas, bueno, cuando llegamos están presentando charlas. Sí, esto es lo que consiste, tenemos un taller de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente en el espacio tan agradable, tan lindo que tenemos acá en Gran Jandar, en el espacio de Huerta. Después pasamos a la zona de juegos donde hay actividades de sensibilización que tienen que ver con experimentar o vivenciar un déficit del movimiento, una discapacidad, entre comillas. Hay tres canchas. Hay tres juegos en ese sentido y después pasamos a la parte de fútbol donde hay dos canchas y ahí trabajamos con la metodología de tres tiempos. Es decir, un primer tiempo para fijar y establecer las pautas con las que vamos a jugar, el desarrollo del juego es el segundo tiempo y el tercer tiempo es evaluar si se cumplieron las pautas que se fijaron porque esta metodología implica que no hay árbitros, que no hay nadie que controle, son los propios jugadores los que van regulando y llevando el juego, la competencia y nada, tienen que ir paso a paso manejando cómo se van sintiendo con la actividad, con la derrota, con la victoria y eso es lo que tiene de muy positivo este tipo de metodología, que ayuda a educar o acompañar el proceso de educación del pibe no interviniéndolo. Y eso es una buena oportunidad para ellos para que tomen sus propias decisiones. Juan, evidentemente este tipo de metodología que explicaba Pablo es muy importante para hacer una mejor sociedad, una sociedad más inclusiva. Tal cual, nosotros hablamos siempre de inclusión, ahora estamos empezando a hablar de comunidad, es decir, del trabajo comunitario, de cómo nos entendemos y cómo nos comunicamos y cómo nos comprendemos y toleramos cada uno de los actores de nuestra propia comunidad. Entonces, a partir de tener nuestro propio espacio, nos permite vincularnos y revincular con un montón de instituciones cercanas para poder transmitir y trabajar todo este desarrollo, donde buscamos que los jóvenes y las jóvenes participen e interactúen con personas con discapacidad que asisten acá diariamente y que te pueden brindar y te pueden enseñar. En la huerta, en el taller de huerta, los jóvenes son los que te están enseñando a hacer una bonera, a hacer un plantín, a trasplantar, a hacer toda una huerta orgánica, etc. Y acá en el deporte lo que buscamos tiene que ver con esto, es decir, entender que la actividad física es algo importante y sumamente necesario para todos y todas y que el fútbol puede ser una gran herramienta de inclusión y de trabajo. Cuando vemos por tele aquellos partidos que se suspenden por violencia o aquellas hinchadas que hoy el público visitante no puede concurrir, bueno, nosotros buscamos todo lo contrario, es decir, el fútbol es una gran herramienta, una potente herramienta que nos permite trabajar todos estos valores que tienen que ver con una comunidad viviendo en sociedad. Y en ese sentido, digamos, hablando de comunidades y de tradiciones, se viene la final de la liga ya. Así es, así es. Estamos con el equipo, con los voluntarios, ya trabajando y pensando para el 2 de diciembre, que va a ser en el predio de AFA, esta final es 2022, con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucho sueño, va a ser la primera vez que todos y todas los participantes de la liga van a concurrir al predio, jueguen o no jueguen, porque la premiación también va a ser en el predio de AFA, cosa que anteriormente nunca se había hecho, solamente concurrían los que jugaban por el tercer puesto o por el primer puesto, o sea que de una zona de 8 participaban 4 equipos, ahora van a estar todos presentes, en el cual vamos a ver esos partidos definitorios y también vamos a hacer la premiación de cada una de las zonas y cada uno de los equipos. A eso era el sentido de la pregunta, digo, la AFA abrió su predio, la UEFA presente, digo, lo que nació aquí en la reja, en este lugar donde estábamos parados, tiene una repercusión enorme. Sí, por supuesto que sí, creemos que en el medio del camino, de la historia, hablamos de 25 años de la liga, hablamos de andar con 30 y pico de años, en el medio de la historia, de este camino, pensar siempre en ese objetivo claro que es la persona con discapacidad, inserta dentro de un contexto social, encontramos muchos socios estratégicos que se alían y se complotan con nosotros para que esto suceda. Es decir, bueno, UEFA, uno de ellos, que fue quien dio la iniciativa para que nosotros empecemos a soñar en este propio espacio, a través de una donación que nos hicieron para poder desarrollar nuestras actividades deportivas. La AFA con su presidente, que nos brinda y nos abre el espacio, y que lo fuimos ganando y consolidando año a año. El primer año nos dejaron entrar solo con las finales, el segundo año finales y terceros puestos, después ya nos dijeron, tomen muchachos, acá tienen la llave, hagan lo que necesiten hacer. Y la verdad que eso también gratifica, ¿no? Porque se entiende del otro lado que es un trabajo serio, que es un trabajo responsable, que es un trabajo que no genera mayores inconvenientes dentro del funcionamiento de estos espacios monstruos, ídolos, ideales que uno busca tener, ¿no? Bueno, entonces felices. En un fin de año, felices. Totalmente, yo creo que sí. Siempre hacemos un balance de cada año. Este año, el año pasado terminamos bien, arrancamos complicado con la pandemia y con todo eso, y terminamos bien, y entendimos que era el contexto y era el espacio. Hoy estamos súper felices, súper contentos, un espacio propio que lo podemos utilizar y explotar al máximo con todos los proyectos y todas las ideas que tenemos. También invitar a la comunidad, que estamos con la Academia de Fútbol, que funciona para personas, niños, ¿sí? De 6 a 12 años, con y sin discapacidad, varones y mujeres, acá los martes y los jueves, invitarlos a que se inscriban, a que vengan, a que participen. Y nada, este espacio le da vida a andar desde otro sentido, y también queremos hacer un anclaje muy fuerte con la comunidad de acá de La Reja. Aquellos que quieran más información, las redes sociales. Vamos a preguntarle a Pablo, que por ahí es genéticamente, es más joven, biológicamente. Es quien más maneja las redes, claro, sí, por supuesto. Bueno, nos pueden seguir en Fútbol Inclusivo, guión bajo K, en arroba granjandar también. Específicamente para las actividades deportivas, estamos lanzando y estamos en medio de la campaña de inscripciones para la escuela infantil, así que nos pueden contactar por medio de las redes sociales. Ya saben, está toda La Reja, todo Moreno invitado a conocer el predio, a venir a disfrutarlo. Muy pronto se van a poder adquirir las canchas, muy pronto vamos a tener un montón de sorpresas para la comunidad que tienen que ver con actividades, con entrenamiento personalizado, con torneos para la comunidad, así que el 2023 nos vamos a volver locos con tantas propuestas a los morenenses. Esperemos que nos acompañen.